La defensa de la abogacía lo que hace es ponerse en contacto con el órgano judicial en el que se ha detectado esa buena práctica para que sean conscientes de la buena práctica que están realizando. Asimismo, además, damos traslado al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia para que implementen esas buenas prácticas, para que sean conocedores del desarrollo y de la labor que se está implementando en los juzgados y la puedan extender a los diferentes órganos judiciales. Gracias.